¡Qué bueno que se quedó con nosotros porque ya llegó el experto Roberto de la Vega para hablarnos de la tendencia antes de que llegue la primavera, pero sobre todo en pareja para hombres y mujeres! ¡Bienvenido, Roberto! Gracias, gracias por este lugar de verdad. Hoy les voy a presentar cosas para parejas de diferentes edades que los van a sorprender porque son para diferentes edades y diferentes situaciones. Comenzamos con la primer pareja. ¡Ya viene la primavera, las albercas! El color naranja va a estar en tendencia sí o sí y el tejido de punto está increíble. Y estos chicos que ya están listos para irse a la playa, a las albercas, un pueblo mágico, está increíble. Quiero que sepan que todo, todo lo hallé en del sol. ¡Qué bonito! ¡Qué impresionante! Está súper bonito, el tejido de punto está súper en tendencia y claro que para los caballeros el rayón sigue luciendo la primavera. Oye, y con un toque, ¿verdad? De naranja, haciendo ese mash con su pareja. Ese mash con su pareja que debe ser bonito y que debe ser ¡mira! ¡Ay, qué ternura! ¡Ay, qué bonito! ¡Que vive el amor! Gracias, chicos. ¡Para los más clásicos! ¡Ahí viene! Para los más clásicos, el tejido de punto también está para él y está para ella. Y usamos colores básicos como es el kaki, que siempre lo vas a aprovechar. Yo te recomiendo estas prendas para tu guardarropa básico, que te des el tiempo, la bolsita, el calzado que me súper encantó. Como pueden ver, la alpargata viene en transparente, fusionando lo clásico con lo moderno. Regresa el celeste, ¿verdad? Regresa el celeste. Y es que la moda del sol es para toda la familia, para todos los gustos y para todas las edades. No importa. Está increíble. Me encanta esta gama de colores que viene. Y al lado, los precios también. Le gustaría que pudieran tocar, Lluvia, la textura de este outfit. Es todo suave, todo abrazable, todo hermoso. A ver, con permisito. Sabes que me gusta, porque bueno, dicen que tu imagen habla mucho de ti, que padre, que puedas estarnos en la oficina, que después alcances a lo mejor en una comida o en un evento familiar y luces, bueno, impecable. Increíble, impecable, que es lo que buscamos. Esta pareja tan feliz, muchas gracias. Ay, ya me enamoré de ese, lo quiero, lo necesito en mi vida, ya. Los jumpsuits están súper en tendencia. Qué hermoso. Y del sol no se midió con este blanco, que es un jump pump, que está increíble. A Fernanda se le ve preciosísimo. Bueno, es que Fernanda es hermosa, tan claro. Es una tendencia que se luce y claro que con la pareja que se consiguió, Fernanda, miren, miren el calzado, las sandalias para dama y caballero, están únicas y están en del sol, que es lo más padre. Y lo que más me encanta de del sol, por supuesto, es que tiene unos precios súper accesibles y la calidad está excelente. Y bien, nada más, por favor, están al primer grito de la moda, así que ya lo sabes, para lucir a la moda esta primavera, lo mejor es ir a del sol, porque ahí encuentras todo al último grito de la moda y al mejor precio. Veas, nada más. Estos son los colores entonces, Roberto. Esta es la paleta principal, es la tendencia. Estamos realmente en un momento muy padre. Quiero que resaltar los puntos más importantes. El tejido de punto, adelante, princesa hermosa. Me encantó la falda. Me encantó la falda, la necesitas, la ocupas, la quieres, la necesitas. Y es para siempre, mi entero. Y es para siempre, es un clásico. Oye, yo me voy a autorregalar el blanco. Claro, el blanco te va a estar increíble. Ahorita voy por él este fin de semana. Vean el de Fernanda. El de Fernanda también es un highlight. Está hermoso. Está hermoso, te lo puedes poner de día, de noche, como tú te lo quieras poner. No, y aparte muy versátil también, Roberto, porque ya le cambias los accesorios y se ve muy diferente. Le puedes agregar un cinto, un collar y ya se ve completamente impresionante. Y lo que me encanta es saber también los colores, ¿no? Claro. A mí el celeste ayer que trajiste un vestido celeste, te dije, es uno de mis colores favoritos. Creo que te da elegancia, creo que te da ternura, te da paz. Y bueno, qué padre que también para los hombres hay una gran variedad. Me encantaría ver a cada uno de los caballeros porque tienes tres personalidades bien definidas. Sí, chequen el tejido de punto. Vienen todos los sentidos sin algodón. Ahora vienen los tres caballeros. Chequen el de playa, que me encantó porque es algo que te vas a poner. Vas a ir utilizando el short, que da como parte del guardarropa básico. Es sushi. Y es sushi, sí. No, y aparte te ves arreglado. A pesar de que estés en la playa, te ves fresco, arreglado, moderno. Radiante. Radiante. Esta primavera tienes que lucir radiante. Ahora viene el papi de la casa, que se tienen que ver papi. El ejecutivo. Ejecutivo, lindo, tierno, coqueto, muy guapo. Esos colores le van a quedar a cualquier persona de gama fría o gama cálida. Por lo tanto, es un básico y lo necesitas. Sí, básico. O sea, el pantalón ese te va a servir para ponértelo con diferentes colores de playeras. Y bueno, pues también la camisita. Viene el chico disruptivo. El chico que se pone el cargo, el chico que usa sandalias. Me encanta. El chico que anda fresco, que anda coqueto, que anda increíble. Y este es el cuello que viene ahora, porque también en los hombres hay una variación. Ese cuello me encanta. La tendencia. Esta camisa en blanco con negro, de verdad, está increíble. Te va a servir para muchos momentos, no solamente con mezclilla. Y por supuesto que es moda para toda la familia en luz en la primavera en Del Sol. Podemos ver a todos por última vez. Para que usted elija el que más le guste. Y usted que nos está viendo en casita, ya lo sabe. Esta primavera vaya a lucir radiante con la nueva colección de moda de Del Sol. Tiene todo lo mejor de la moda a los mejores precios. Entonces, ¿qué espera? Autorregálese algo este fin de semana. Yo me quedo con el trajecito blanco con el que trae Fer, porque me encantó. Este fin de semana voy corriendo por él. Ay, me encantó. ¿Tú con cuál te quedas? Pues gracias, de verdad, Roberto de la Vega, por siempre traernos las tendencias. Ya viene la primavera, ya vio los colores, ya vio los estilos. Y contacte a Roberto también de la Vega, porque por supuesto tiene cursos, pasarelas y mucho más. Gracias por ser parte. Gracias, gracias, Roberto. De nuestra moda de gente regia. Gracias. ¿Continuemos con más? Así es, continuamos con más de gente regia como tú.